Las montañas del Himalaya, altivas y cubiertas de nieves perpetuas, son un inagotable manantial para los ríos que se nutren de sus deshielos y lluvias. Desde esta noble cuna con 14 montañas de más de 8.000 metros, las aguas se precipitan ladera abajo, formando caudalosos ríos que llevan en sus entrañas la vida y la muerte. Cruzar de una orilla a otra puede parecer simple en cualquier otro lugar, menos aquí en el río Gandak, donde los vertiginosos puentes unen los caminos y evitan en lo posible el aislamiento de los pueblos montanos. El ingenio y la necesidad lleva en algunos puntos a cruzar los cauces mediante escalofriantes tirolinas como esta. Cualquier pequeño fallo o la rotura del cable nos hace suponer cuál sería el final de los que se atreven a pasarlo. Pero a estas gentes del Himalaya, acostumbradas a luchar diariamente por la supervivencia, no parece asustarles en demasía este rudimentario paso, colgados del hilo. No obstante, los habitantes del Himalaya y los valles nepaleses saben sacar de la tierra con denodado esfuerzo y medios más que precarios los alimentos básicos para el sustento. El arroz y los cereales son la despensa esencial de los nepaleses y a hacerlos nacer y crecer, contribuyen de modo indispensable las aguas de su río, el Gandak. Este es otro ejemplo más de simbiosis natural entre el ser humano y su entorno. ¡Gracias!